Viene con la pelota Lucas Rodríguez, avanza el número 21, Rodríguez flotadito, qué lindo, la bajó notable, dentro del área está el primero, gol, gol, Pereira, gol, gol, gol de Torque, gol del picante, Darío Pereira, pase, filtrado, por arriba, llovidito, la bajó notable, Darío, salió Iraldi, pero Pereira controló y tocó por arriba, y Torque lo merecía, y Torque abre la cuenta el picante, Darío Pereira en 20 minutos, dice que gana Torque 1-0. Se veía que estaba al caer el primero de Torque, defendía mal Cerrito, un pase preciso, espectacular, para la diagonal que tiró Pereira, cambiaron los roles, asistió Lucas Rodríguez, definió el número 10, dubitativa la defensa, la paró Bárbaro, la tocó por arriba de Iraldi, mucho más rápido, mucho más picante, Pereira para el gol. Gol, lazo, disco, Lolo. El capitán Maximiliano Silvera y Flavio Escarone, los únicos dos hombres en la barrera, le pega Bautista Cejas, llega el envío, al segundo palo, quedó ahí nomás, está... ¡Gol! ¡No puedo creer la línea! ¡Gol! ¡Insólito! ¡Gol! ¡Lucas Rodríguez! ¡Gol! ¡Gol de Torque! ¡Gol de Lucas Rodríguez! Centro de Cejas, al segundo palo, la metieron al medio, remató Catarazzi, y ahí empezó a ver un flipper en la línea, Asesino, no la podía meter Torque, no la podía sacar Cerrito. Una segunda pelota, una dividida que finalmente quedó en los pies de Rodríguez, remató, hubo un desvío más, y se terminó metiendo en el fondo del arco a duras penas, pero va el de Torque, que en el mejor momento de Cerrito, pone el segundo y ahora gana 2 a 0. Sí, le pegó Ceballos, la sacaron en la línea, Eiraldi, un defensa, estaban todos metidos ahí, no podía nadie hasta que le cayó a Lucas Rodríguez, en el área chica y de aire, la terminó mandando para adentro, como pudo. No sé si de la forma más ortodoxa, pero sí, terminó la pelota en la red, tocada por Veláquez en el transcurso de la trayectoria, lo cierto es que Torque gana 2 a 0, y se asemeja más a lo que fue el trámite del partido. ¡Golazo de Cololo! ¡Golazo de Cololo! Gracias por ver el video.